Exactamente, exactamente. Yo creo que sería el camino más lógico, ¿no? Ese sería el camino lógico, digamos. No hay un punto de vista en todo el país, ¿no? Estaba en el año 1925, ¿no es cierto? Yo lo decía con anterioridad en otros programas, donde incluso el ejército y la marina estuvieron presionando por una asamblea de constituyentes. Arturo Alessandri Palma, el presidente en esa época, también estaba por una asamblea de constituyentes. Pero no se logró articular, ¿no es cierto?, una base política y sobre todo social para que influyera directamente en el proceso. ¿Te fijas? Entonces hoy día tenemos esa posibilidad. Tenemos un año. Es largo, pero también es corto. Pero hay otras tareas también. Por supuesto. Bueno, tenemos por ejemplo el tema de la AFP, que es nuestro objeto al tema constitucional. Es una ley simple incluso, ¿no? Sí, claro. Si uno revisa la constitución actual, va a leer que el sistema previsional, dice la constitución actual, dice el sistema previsional, bueno, es un derecho, como todos los derechos, pero que, bueno, es un derecho que puede ser administrado por entes públicos o privados. Cualquier ley que cambie este sistema o que implique algún cambio en el sistema de la previsión tiene un quórum calificado. Y el quórum calificado es el 50% a uno, lo dice el artículo 66 de la actual constitución. No es una ley constitucional. No, no está amarrado, digamos. No está amarrado a los tres cuartos, a los dos quintos, no está amarrado. A los quintos. O a los cuatro quintos, perdón. A los dos tercios o a los cuatro quintos. No, no está amarrado eso. Es una ley de poderos calificados. Pero eso significaría incluso que en el proceso de elección del plebiscito de marzo o la elección de los constituyentes en octubre del próximo año, incluso se podría terminar con el interés. Claro. ¿Se fija? No lo han hecho porque obviamente, como lo dijo un periodista destacado, hay intereses profundos. La FP, bueno, tiene su cartela de políticos que luego de dejar los cargos tienen pega asegurada. Y algunos lo tuvieron antes, ¿no? Por ejemplo, Mónica Rincón, la senadora, fue antes representante de una FP. Bueno, Guillén también le dio propaganda a la FP cuando era un simple candidato. Un doctor de... Un doctor de... Yo pensé que ya había sido senado, ¿no? No le dio para tanto la vergüenza. Bueno, hay otras cosas importantes. Por supuesto, digamos, la salud, la educación. Por supuesto. O sea, hay un montón de reivindicaciones que este movimiento ciudadano... El tema de la demanda laboral. Exacto. El derecho real a huelga. Un nuevo código del trabajo. Oye, la primera tarea, por ejemplo, apoyar a los recolectores de basura. Sí, pues está en un paro y está en un paro que nos afecta a todos. Oye, y para que lo sepan sobre todo las personas que están mirando desde fuera de Chile, es por una reivindicación tan simple como tener un lugar donde almorzar o comer y tengan baño. O sea, una cuestión, pero ya de una humanidad básica, ¿no? Entonces, las tareas son inmensas. No hay que mantener la movilización. Ahora, si tú me preguntas a mí en lo personal, ¿no? En lo personal yo digo, hay que participar en el plebiscito de marzo, digamos, levantando la bandera de la Asamblea Constituyente, tratando de que la mayor cantidad vaya, y luego hay que promover dirigentes nuevos, hombres y mujeres, para que sean electos a esa Asamblea Constituyente. En octubre del próximo año. El número no está definido, ¿no? Al parecer no. No. ¿Y quién lo define en este caso? Bueno, de eso yo creo que ya es parte de las definiciones del Parlamento. Bueno, desgraciadamente acá, como reflexión, ¿no es cierto? Esta crisis del Estado, esta crisis político-social, que tenía en cuestión el Estado, no se logró, y eso fue un elemento de normalidad que ganó la derecha, logró ubicar en el Parlamento, ¿no es cierto?, un elemento para resolver la crisis de la institucionalidad. Y de paso, dejó de lado a la municipalidad, porque tú sabes que las municipalidades estaban convocando para el día... Pero no se hace. No es que no tiene sentido, porque además el Cervel le quitó el piso, no eran vinculantes los, digamos, los cabildos, o los, bien digo, las votaciones en las municipalidades. Por lo tanto, fue perdiendo fuerza y ya quedó absolutamente fuera de lado, digamos. Claro. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de ver en realidad cómo está participando el público. ¿Existe a lo mejor alguna inquietud por ahí? No sé si nos pueden los amigos que están aquí en la parte de la producción decir si es que... Apoyo, apoyo. Bueno, gracias por el apoyo. Bueno, una cosa que es importante decirles es que hemos considerado en este canal justamente el recuperar este espacio que nosotros hace algún tiempo lo utilizamos como un elemento para visualizar el trabajo de los cantores populares, y que de hecho vamos a seguir haciéndolo. La semana pasada tuvimos la compañía de Eduardo Yáñez, un gran cantor popular, junto con el aporte que nos hizo también el doctor Gutiérrez, digamos, en el análisis. En esta oportunidad no vamos a hacer, digamos, el tema musical, porque hemos considerado que el tema político es relevante y nos vamos a cenchar en el día de hoy, digamos, en esto. En lo sucesivo queremos alternar un poco el análisis político y poner un poco de canto popular como un modo también de difundir el trabajo de los nuevos y de los viejos cantores. Habría que decir también, Raúl, no nos olvidemos, de que este espacio, ACVTV, está llegando, está coordinándose con otros espacios también, televisión por Facebook, en particular con el canal 6 de Quilicura. Sí, Quilicura Televisión. Quilicura Televisión, donde el programa Política y Fútbol, dirigido por Roberto Dávila, está también desarrollando todos los martes, se transmite el día miércoles, porque se edita, ¿no? Este programa es interesante. Véanlo los días miércoles, después de los días de la noche, lo pueden bajar adquiriendo o buscando, digamos, el link del canal 6. Yo lo tengo también en mi perfil, así que cualquier persona que justamente nos está sintonizando y que obviamente está accediendo a mi perfil para ver esto, puede hacerlo. Yo, entonces, buscando esta imagen que está linkeada, digamos, en mi perfil. El programa está bastante interesante. Participan abogados de derechos humanos, un compañero cantor también, que es Ricardo Venegas, integrante de Chile Payún, un doctor Gutiérrez, una escritora también, y, bueno, un abogado de derechos humanos, Luis Toro y además Roberto Ávila. Es un programa bastante interesante, que, bueno, nosotros hasta este momento no hemos podido generar, digamos, una red, una red de canales, pero vamos a tener las conversaciones necesarias para fortalecer estos canales que sirven mucho, sobre todo en términos informativos. Otra cosa que quiero, digamos, de alguna manera manifestarle a los amigos, es que este esfuerzo que estamos haciendo no es fácil, tiene un grado de dificultad y sobre todo porque tenemos acá un gasto, digamos, implícito en todo lo que significa hacer estas emisiones. Entonces, en la medida de lo posible, y sobre todo a los amigos que están fuera de Chile, que a lo mejor tienen, a lo mejor una pequeña condición para poder darnos un espantarazo, tomen contacto con nosotros, nosotros encantados, vamos a recibir el apoyo necesario. Eso es un aviso, digamos, comercial, ya que no tenemos audiciadoras. Bueno, hay que decir que, entre otras cosas, los canales de televisión, aéreo, que últimamente se habían visto bastante, digamos, abiertos a mostrar cierta realidad que está pasando ya por encima de todo, en algunos casos fueron quitadas los auspicios. Claro, en el caso de Sutil, el dueño de la marca Sutil, no me acuerdo su nombre de pila, le quitó el auspicio a un importante programa en televisión, abierta. Y también entiendo de que AgroSúper también le quiso seguir, digamos, la huella, ¿no? Eso significa y demuestra que en este país la televisión independiente no existe. están sujetos a las condicionantes que les ponen los auspiciadores y eso es sumamente grave, digamos, para la la veracidad de la información que se está entregando. Nosotros no tenemos auspiciadores, el único auspiciador que podemos llegar a tener son ustedes y, como digo, el que tenga interés en apoyarnos, tome en contacto con nosotros, nosotros encantados, veremos el modo de canalizar ese aporte. Parece que estaríamos más o menos cerrados con el tema. Los invitamos para el próximo viernes. Estimamos que para el próximo viernes sí vamos a tener música, algún cantor invitado y ha sido importante, creo yo, en este día tan especial en que nos hemos reencontrado con la paz. Esa pregunta habría que hacérsela, habría que hacérsela que iba a pasar con las movilizaciones sobre todo en las poblaciones más bravas. Por lo menos anoche a partir de lo que fue el aniversario del, perdón, sí, el aniversario y la conmemoración de la muerte del asesinato del asesinato de Camilo de Chillanca. Hubo bastantes movilizaciones con todos los ingredientes del caso. habrá que ver si ese tipo de movilizaciones se sostienen. Eso lo vamos a poder conversar la próxima semana entonces a media tarde. No le vamos a dar una hora fija. Hemos estado con algunos pequeñitos problemas para abordar nuestro horario normal que serían las 5 de la tarde. Salimos un poco más tarde hoy con algunos pequeños inconvenientes técnicos pero vamos a tratar de ir regularizándolo. Eso ha sido compañeros y compañeras, compañeres de Steezer por ahí. El lenguaje inclusivo. Y nos vemos entonces el próximo día. Gracias.